Bueno mis amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Jugando Pelota Dura. Les agradezco como siempre la sintonía. Seis días, seis días exactamente es lo que queda para encontrarnos en las urnas. Y hoy tenemos un programa repleto de información, la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones, unos paneles interesantísimos de analistas políticos de las principales emisoras radiales de Puerto Rico. Vamos a hablar también del caso de hostigamiento sexual que se le señala a un integrante dentro de Victoria Ciudadana y mucho más. Así que vamos rápido a los temas. Aquí está nuestro equipo, Sinmari Fleming, Víctor Rivera Hernández y Denisse Pérez. Saludos a los tres, bienvenidos. Saludos a Ferdinand, a los compañeros y la audiencia. Saludos a mis colegas, saludos a ti, saludos al pueblo de Puerto Rico. Saludos Ferdinand, a los amigos y a los amigos en la casa. Bueno, debo destacar que mañana vamos a tener un programa especial de dos horas. Me acabo de enterar. Vamos a seguir. De dos horas y van a estar los cuatro candidatos a la gobernación. Ya están comprometidos con nosotros, además de una serie de figuras importantes que vamos a tener con nosotros. Y va a estar súper interesante. Tenemos hasta elfombra roja y todo para todos los candidatos. Vamos a cerrar aquí. Es la última oportunidad que básicamente tendrían los candidatos para a través de este programa poderle llevar un mensaje claro. Le vamos a dar un segmento a cada uno de 10 minutos para que puedan desarrollar una línea sobre unas preguntas particulares que le vamos a hacer. Unos temas particulares. Y Kimberly, le pedimos que se fuera nuevamente a la calle. Les dije que ayer, que vamos a estar todos los días en un punto distinto. Ayer estuvimos con Miguel Romero, estuvimos en una actividad del presidente del candidato a la gobernación de Proyecto de Unidad. Y hoy estamos en Caguas, en una caminata interesante del alcalde de Caguas. Kimberly, saludos. Buenas noches, Ferdinand, para ti y para nuestros amigos televidentes. Nos encontramos en el municipio de Caguas, transmitiendo en directo en lo que es una de las actividades más simbólicas del Partido Popular. Y para este municipio en particular me refiero a la marcha de las antorchas. Como pueden ver, hay distintas personalidades políticos del partido. Y vamos a platicar con el alcalde William Miranda. Alcalde, gracias por recibirnos. ¿Qué significa para usted esta actividad? ¿Qué simboliza? Simboliza, es una tradición ya, ¿verdad? En síntesis, que estamos casi culminando este periodo de campaña y que la llama esté encendida. Así que el 5 de noviembre, un triunfo grande del Partido Popular. ¿Y cómo va esa contienda? Sabemos que Roberto López, ustedes dos tuvieron una riña bastante encontrada. Bueno, en aquel entonces 16.000 populares dejaron de votar, así que habrá muchas sorpresas. En los últimos meses ha habido sorpresas muy agradables. El 5 de noviembre está al lado, veremos el resultado. Bueno, no quiero detener la marcha, continúe, alcalde. Mire, Juan Dalbao hoy pidió el voto útil de los populares. ¿Usted piensa que eso le afecta en su municipio? No, para nada. Ya yo creo que la decisión está tomada en la mayoría de los electores de la ciudad. Por lo que hemos visto en el voto a domicilio, de verdad que no lo veo con fuerza. Yo sé que la juventud está diciendo que sí, que hay unos cuantos, pero en la ciudad muchos se han solidarizado. Bueno, muchísimas gracias, alcalde. Yo voy a permanecer aquí, Ferdinand. Ni la lluvia ha podido detener a todas estas personas que han venido a marchar, pero regreso a los estudios. Bueno, gracias, Kimberly. Camila, Kimberly está visitando a todos los pueblos, pero ya le estamos sacando jugo a Kimberly. Tengo a través de internet también con nosotros, de vía remota, a la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones, Jessica Padilla. Presidenta, saludo. Saludo, Ferdinand. Buenas noches. Bueno, seis días, presidenta. ¿Estamos ready? Sí mismo es. Estamos a seis días de la celebración del evento electoral, aunque ya, como hemos dicho, el evento ya comenzó con el voto adelantado. No obstante, de cara a lo que son las elecciones generales del 5 de noviembre, la Comisión Estatal de Elecciones continúa trabajando fuertemente para la celebración del evento. Para aquellos que no dominan el proceso electoral, hay tantos tecnicismos y tantos señalamientos que se están haciendo de fraude, de... Bueno, la cantidad de acusaciones de fraudes electorales no termina. Y la gente debe estar en la casa con muchísimas preocupaciones y pensando que eso puede estar ocurriendo. ¿Cómo reacciona la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones ante todo esto? ¿Debemos creer o hay mucha politiquería aquí? O sea, ¿cuál es la realidad de este asunto de todo este fraude electoral que se denunció? Bueno, Ferdinand, principalmente yo quiero destacar que todos los procesos electorales de ahora en adelante se trabajan en estricto balance electoral. Todos los partidos están debidamente representados en todas las instancias de este proceso, desde la JAVA, que es la Junta Administrativa del Voto Aucentivo y Voto Adelantado, desde las decisiones que se toman en el Pleno de la Comisión hasta la celebración del evento el día 5 de noviembre. Todas estas instancias están en balance electoral. Así que hablar de fraude, ¿verdad? Es un tanto hablar de lo que no, lo que es muy poco probable, toda vez que sería conspirar cinco partidos políticos para defraudar este evento. Así que definitivamente, ¿verdad? Tenemos que recalcar que hay balance electoral en todas las instancias de este proceso. Las máquinas de conteo, Presidenta, ¿ya se probaron las máquinas de dominio? Las ICC, que son las 20 máquinas que tenemos para contabilizar el voto adelantado, ya todas pasaron el proceso de lógica y precisión, fueron aprobadas ya estas 20. Actualmente nos encontramos en un 65% ya hoy por la mañana. Hemos avanzado durante el día, así que este porciento debe haber aumentado. con relación a las ICC, que son las máquinas de escrutinio que van a ir a los colegios. Y las que están en los colegios, Presidenta, las que están en los colegios, que son la mayoría, las que la gente va a utilizar. Leí una nota que solamente habían atendido 400 de 6 mil. No, ya hemos sobrepasado esa cantidad. Estamos ya a un 65% en el cierre de esta mañana, en la contabilización a esta mañana. A medida que va avanzando el tiempo, hemos avanzado en la preparación de estas máquinas. Así que, con el favor de Dios, ya aproximadamente terminemos el 100% de todas estas máquinas. Presidenta, la gran preocupación de la gente tiene que ver con la suspensión o el servicio eléctrico. Lo que pueda pasar con el servicio eléctrico. Los generadores eléctricos en los colegios de votación. ¿Por dónde va eso? Actualmente, la lista que tenemos es de aproximadamente 26 centros de votación, conforme la última reunión que tuvimos con el UMA, con relación a estos 26 centros de votación que no están energizados, que requieren energizarse a través de generadores eléctricos. Algunos de ellos van a ser provistos estos generadores eléctricos por el municipio. Los restantes, la Comisión Estatal de Elecciones, va a asumir esa responsabilidad de energizarlos. También tenemos generadores eléctricos para aquellas escuelas que sí tienen servicio de energía eléctrica, pero que por alguna situación particular, ese día del evento, pierdan el servicio eléctrico, podamos proveerle también generadores eléctricos para no interrumpir el proceso. Aunque es importante también destacar que las máquinas de escrutinio tienen batería, y aunque se interrumpe el servicio eléctrico, las máquinas de escrutinio continúan trabajando. El pronóstico de caos y que vamos a tener una noche larga, larga, larguísima para saber los resultados. ¿Usted coincide o no? Bueno, definitivamente no coincido. Hemos hecho todo el trabajo para que las máquinas de escrutinio estén listas para comenzar a recibir el primer voto, que es la contabilización del voto adelantado, que estamos trabajando ya con eso, y a medida que vayan cerrando los colegios, empezar a recibir los resultados. Gracias, Presidenta. Seguimos hablando antes del día 5 de noviembre. Mucho éxito, ¿ah? Mucho éxito, colega. Muchas gracias, muchas gracias, buenas noches. Bueno, he invitado a un panel aquí que hacía tiempo que estaba por montar y finalmente lo he logrado. Aquí está Ramón Rosario, analista político de Noti1, 6.30, el doctor José Efraín Hernández, analista político de 5.80 AM. Aquí está Armando Barlet, el gerente de Radio Isla, 13.20, y Edi López, analista político de Zeta, 93. Saludos a los cuatro. Bienvenido. Un panel de lujo. Un panel buenísimo. 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 Pero, Ramón, a todo esto de todos ustedes, mejor que nadie, están todos los días analizando todas estas denuncias que se están haciendo de posibles fraudes, deficiencias, esto. ¿Cómo lo ven, Ramón y demás compañeros? Nosotros estábamos acostumbrados a examinar justo antes de las elecciones denuncias de fraude, de gente que se excluyó de las listas, de muertos votando, pero yo creo que el ataque no ha sido tan visceral a la institución, a la credibilidad como en este ciclo electoral. Y yo creo que la presidenta y todos los comisioneros electorales tienen un deber histórico con Puerto Rico de asegurar que en este próximo 5 de noviembre no ocurra lo que ocurrió en la primaria del 2020 y no ocurran los atrasos que ocurrieron en la primaria de este año. Eso en aras de darle certeza y un gobierno creíble a todos los puertorriqueños luego del evento. Efraín, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que... ¿Vamos a estar hasta las 3 de la mañana esperando votos o tú crees que se va a hacer sobre el Andrés? Bueno, yo creo que la noche va a ser larga. Yo creo que el problema principal que se ha denunciado ha sido en el manejo del voto adelantado y quienes han manejado eso han sido los partidos, no la comisión como institución. Y entonces, pues, a raíz de eso, de llevar solicitudes en masa, de buscar en los correos, correos sobres en masa, pues eso ha creado dudas en cierto sector del electorado. Denise. Nosotros, esto ha sido un proceso bastante falto de consenso durante todo este periodo de tiempo. Y yo les pregunto, porque ya nosotros habíamos escuchado esto, de que estamos listos, estamos preparados, no va a pasar nada, todo va a estar bien. ¿Ustedes creen que realmente vamos a estar bien? Yo creo que vamos a estar listos, pero me parece que hemos dejado muchas cosas para última hora como tendemos a hacer los puertorriqueños. Y me preocupa más eso que lo que se plantea a veces sobre la posibilidad de un esquema de fraude. En eso tengo que coincidir con la presidenta. Y creo que es peligroso para un país que depende de nuestro sistema electoral para darle confianza al pueblo y para darle legitimidad a los gobiernos que continuamente estemos mirando la credibilidad del sistema por cualquier instancia individual de fraude que pueda haber. Porque en todo sistema electoral, todo sistema humano es imperfecto y van a haber algunas situaciones. De ahí a llegar a conclusiones, inferencias acerca de un fraude o una conspiración masiva, yo creo que hay que tener cuidado. Pero en un proceso como este, dejar cosas para el final, ¿no tiene, Eddie, básicamente el mismo efecto que lo que estamos hablando ahora mismo? Qué bueno que traes ese punto, Víctor, porque en efecto, aquí hay una agenda donde vemos portada, transportada, transportada por meses, donde se ha traído responsabilidades que recaen sobre los partidos y los comisionados electorales propiamente. Y entonces parecería hasta un golpe autoinfligido en ciertas instancias para trabajo que esto no es una agencia cualquiera. La Comisión Estatal de Elecciones tiene su particularidad y tiene su presidenta, pero al final del día hasta los reglamentos recaen en los partidos como dicen los compañeros. Y entonces en tanto y en cuanto tú puedes después gritar faul cuando tú mismo te provocaste el daño por no tener el trabajo o los voluntarios o las personas en su lugar en el momento que tenía que hacerlo. Y entonces cuando los analistas muchas veces también utilizan esto para cargar la situación hacia un lado u otro es sumamente peligroso esa deslealtad y esa deshonestidad intelectual. Bueno, tengo que hacer una pausa. Cuando regrese vamos a entrar a debatir este tema que se está discutiendo públicamente de este supuesto llamado o este llamado que está haciendo Juan D'Albao al voto útil de los populares. Como lo ven aquí este panel político y nuestros compañeros de trabajo. Voy a una pausa y regreso rápido. Voy con Kimberly y a Cagua. Adelante Kimberly. Gracias, Ferdinian. En efecto, ya hemos culminado con la marcha de las antorchas y llegamos al comité de campaña y este es el ambiente que permea por el momento. Pero usted en casita tiene que permanecer en sintonía de jugando pelota dura porque al regreso llegan los directores de campaña de los candidatos a la gobernación. Además, llega una invitada muy especial que ha señalado directamente a la alianza. Ha acusado a ellos contra básicamente las cuestiones de acoso sexual. Así que usted tiene que permanecer en sintonía de jugando pelota dura porque venimos con eso y mucho más. Bueno, mis amigos, regresamos aquí a jugando pelota dura. Acaba de publicarse una noticia que obviamente va a maquiar al Partido Popular en estos momentos porque estamos hablando de una figura muy importante. No sé si lo pueden punchar en pantalla para que la gente lo pueda ver. No, no se puede punchar en pantalla. Pero leelo, Denise. El nuevo día, Eudaldo Báez Galip acaba de publicar una columna en la que anuncia su voto por... Espérate, espérate, vamos a un paréntesis. Eudaldo Báez Galip que fue secretario general del Partido Popular, comisionado electoral del Partido Popular. Senador muchísimo. Senador. En mano derecha del Partido Popular, Hernández Colón, en los mejores tiempos del Partido Popular, acaba de anunciar qué? Memoria que va a votar por Juan Dalmau. Que votó. Que votó por Juan Dalmau. Que votó, adelantado por Juan Dalmau. Es una columna y dice, ya voté popular y por Juan Dalmau. Son dos cosas. Votó mixto. Mixto. Bueno, sí. Sí, pero para la gobernación... ¿Qué significa esto? Y cojamos eso planteando lo que está haciendo Juan Dalmau. Parece que está teniendo efecto. Está convocando a los populares para que voten por él. Mira, en el caso del senador Báez Galip, ha venido en sus columnas criticando, haciendo una crítica constructiva, a diferencia de otros, para con el Partido Popular Democrático. De ahí a que llegase a votar por otra figura para la gobernación que no fuera un popular, nos extraña grandemente. Y más allá de eso, pues veremos qué pasará después, si hay alguna consecuencia en ese sentido. Mira, yo ciertamente creo que Juan Dalmau se ha aprovechado de la percepción del Partido Popular de que no tiene posibilidad de ganar. De opciones. Lo que hizo el Partido Popular por mucho tiempo pidiendo el voto independentista, porque el mal mayor es el partido no progresista, lo está haciendo el Juan Dalmau con un efecto positivo. Lo vemos en una figura como Báez Galí. Pero eso no solamente perjudica al Partido Popular con su izquierda yéndose a Vistura Ciudadana, sino que vas a tener también populares de derecha que ven al Partido Popular en esa situación y van a querer votar por Jennifer González por evitar ese mal mayor. Sin embargo, déjeme hacer una intervención, porque el planteamiento aquí es otro. Si lo leemos, ya voté Popular y por Juan Dalmau. No se está hablando de un golpe al Partido Popular como institución. Él ha dejado de votar por el candidato a la gobernación del Partido Popular y esto es otra cosa distinta. En el caso de Báez Galí, pero Ángel Rosa, Cox Salomar, Carmen Yulín hoy está hablando de irse con la alianza totalmente. Por razones muy distintas, Ramón. Y vendrán otras. Pero las que sean, es un voto popular que hoy no lo tiene. La razón que sea, es un voto popular que hoy no lo tiene. Lo siguiente. Hay un politólogo francés, Maurice Dubergue, que fue el que habló sobre la teoría del voto útil. Es un sistema bipartidista, porque esto es un sistema político que tiende a dos partidos. Se habla ahora de eso peyorativamente, pero es un sistema bipartidista. Cuando hay un tercer partido y ese tercer partido se vislumbra que puede perder, o esa es la percepción, la gente habla del voto útil y piensa, ¿quién es el menos malo? Y entonces pues mueve el voto a quien ellos entienden que es el menos malo. Pero estamos hablando de una figura que... Bueno, una figura histórica que incluso su padre es de los fundadores del Partido Popular. Armando, ¿cómo tú ves eso? Su hijo fue representante. Yo creo que el Partido Popular con esto pues coge un golpe duro. Es un golpe duro. No se puede tapar el sello con la mano allí. No se puede negar. Eudaldo Valle Calipas es una figura que ha sido institucional del Partido Popular Democrático durante básicamente toda su vida. Y me parece que pase lo que pase el martes, pase lo que pase el 5 de noviembre, el Partido Popular va a tener que hacer una introspección sobre lo que significa ser popular, sobre la disciplina del partido, sobre la institucionalidad del partido. Pase lo que pase el 5 de noviembre, yo creo que el Partido Popular se enfrenta a un futuro difícil y a un futuro donde tendrá que definirse. Por eso, a que otras figuras hagan lo mismo también, así que cuidado ahí. Esto es un golpe. Ahora hay que aclarar que él sí dijo que está votando por Pablo José Hernández para la comisaría residente. Por eso, por eso. Pero fíjate, Ferdinand, yo creo que... Pero ¿cómo se define esto? O sea, vota por el Partido Popular, vota por Pablo José, pero vota por Juan Dalmao para la gobernación. ¿Se define esto que podrías tener el día de las elecciones al candidato del Partido Popular saliendo en una posición y al Partido Popular saliendo en otra posición? Bueno, yo lo que creo que eso puede reflejar, más allá de disciplina del partido y demás, lo que puede estar reflejando eso, además del asunto del voto útil, es una insatisfacción de cierto sector del Partido Popular con su candidato a la gobernación. A la pregunta de Vitito, yo creo que es importante recalcar también, hay un mandato en la ley para el Partido Popular permanecer como partido político principal. Tendría que tener 25% del voto íntegro del total de votos emitidos. Íntegro. Íntegro. Ese efecto lo vamos a ver en la papeleta legislativa, Víctor. 25% del voto total. ¿Qué tú estás planteando? Lo que estoy planteando es que el Partido Popular podría dejar de ser un partido, no que va a dejar de estar inscrito, pero ese voto de Eudaldo Baez Galip podría provocar que el partido quede por debajo del 25% del voto íntegro. Que no quede inscrito por primera vez. No, 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 que deje de ser un partido propietario. Que es una definición del código electoral que habla de partido mayoritario. Partido principal, y si deja de ser partido principal, perdería aproximadamente la mitad de la empleo manía que tiene la Comisión de la Constitución. ¿Tampoco se pone el corazón la mitad de los populares ahora mismo? También esto demuestra que hay muchos populares que están en una institución como el Partido Popular porque podían adquirir el poder, porque podían empujar una agenda, la que sea política, y ya no lo ven así. Y tú lo ves brincando para quien ellos entiendan que pueden tener ese poder político que ya no es el Partido Popular. Voy con Colbert, pero antes se me olvidó reconocer que aquí, aparte de compañía de trabajo aquí, analista radial, Denise Pérez, que está en Magic por la mañana allí también. O sea, que tengo aquí cinco analistas radiales. Se hace de todo. Bueno, voy con Colbert. Colbert tiene, hoy se hace una pregunta en el periódico el vocero muy interesante sobre la Junta de Supervisión Fiscal. Colbert tiene los datos y quiere una reacción de ustedes. Colbert. Así es, Felinán. Escuchen estos datos. El 30 de junio del año 2016, cuando se firmó la Ley Promesa, el 84% de los puertorriqueños querían una Junta de Supervisión Fiscal. En enero del 2022, seis años después, el 75% no quería una Junta de Control Fiscal. Miren cuáles son los números ahora. Primero en julio de este año, el 48% de los electores pensaba que Puerto Rico, que el gobierno podía administrar sin la Junta de Control Fiscal. Ahora en octubre, Felinán ha bajado nuevamente los números. Solamente el 41% tienen confianza en los funcionarios públicos del gobierno de Puerto Rico para administrar y no la Junta de Control Fiscal. ¿Qué quiere decir esto, Felinán? Esto quiere decir que los candidatos, cuando pasen las elecciones, tienen que trabajar para lograr la confianza de los electores de que tomen las decisiones correctas, de que se presente legislación responsable y, sobre todo, que las ideas que han presentado sean fiscalmente responsables. Felinán. La Junta ganando adeptos con el país. Y ciertamente eso es culpa también de la legislación que se ha aprobado. Mucha de la legislación irresponsable a nivel fiscal ha tenido que ser vetada por la Junta de Supervisión Fiscal. Hoy tenemos un candidato como Juan Dalmau que propone un plan universal de salud sin fondos federales. Entonces, pues son cosas que preocupan y no me extraña que la gente piense así, que siempre vamos a necesitar una Junta de Supervisión Fiscal. Bueno, en la medida en que haya un gobierno incapaz, necesita un tutor. Y el tutor es la Junta de Controfiscal. Lo que pasa es que la Junta de Controfiscal había sido el diablo de mucha gente. Pero la gente se dio cuenta de que es una realidad y que se necesita. Pero fíjate que la cuestión fiscal, que se crea también en la Oficina de Presupuestos en la Asamblea Legislativa, es por eso mismo, por esas medidas olímpicas, populistas, que las han presentado todos los partidos y por eso tenemos esa desconfianza, no solamente en la gobernanza, sino en la propia Junta también. ¿Qué les parece si nos vemos el lunes? Aquí estaremos. Convocados están. Los espero el lunes aquí, que me gustó. Escuché a Armando Valdés. Seguro. Me gustó, me gustó este panel, me gusta mucho este panel. Nos vemos el lunes para seguir dándole a estos temas tan importantes. Voy con Kimberly y cuando regresemos vamos a atender el tema de esta denuncia que se hace de acoso sexual en uno de los partidos que aspira a dirigir el país. Venimos rápido, no se nos vayan. Gracias, Ferdinand. Yo continuo en directo desde CACO. Este es el ambiente que perdió por el momento. Y usted debe permanecer en directo aquí en Juzgando Pelotadura porque al regreso empezamos con una de las personas que está señalando directamente a la alianza por acoso sexual. ¿Qué tendrá que decir? Que se está jugando pelotadura. Llegan los directores de campaña a calentar motores ante todo lo que podría suceder mañana. Que de esa insintonía está jugando pelotadura. Faltando solo días para las elecciones generales, candidatas y voluntarias activistas del Partido Popular denunciaron un alegado caso de agresión sexual contra una funcionaria que trabajaba para Rosa Seguí, candidata al Senado por el movimiento Victoria Ciudadana. ¿Dónde se dieron los alegados hechos? Aparentemente ocurrieron en un viaje fuera de Puerto Rico, donde tanto la perjudicada como el supuesto agresor participaron de un curso de comunicación política. ¿A quiénes se comunicó la delicada situación? Tan pronto ocurre la situación, se lo verbaliza y le presenta la queja verbal a Rosa Seguí. Quien no dio paso a la queja, simplemente se limitó a decirle al agresor que se disculpara y ya. Además, Karen de León, coordinadora de la Comisión de Organización Electoral de Victoria Ciudadana, también le envió a Nairma Rivera Dacén la denuncia de agresión sexual. De esto hace seis días. Así que yo no me voy a poder decir que lo que está haciendo o dejando de hacer Victoria Ciudadana, porque para eso es que está el procedimiento interno. Allá ellas, que parece que tienen información, no sé, sacada de contexto o lo que sea, y han hecho con esto ya una fábula ahí para dar a conocer su candidatura. Esta entrada es presentada por Popular Auto. Muévete con Popular Auto. Bueno, aquí tenemos figuras que son protagonistas de este tema. Aquí está la licenciada Ivonne Lozada, que a su vez es candidata al Senado por San Juan. Está también Rosa Seguí, que es la candidata al Senado por el Distrito también de San Juan por Victoria Ciudadana. También licenciada. Licenciada Rosa Seguí, pero no sabía que era abogada. Y Nixa Morán, senadora por el Partido No Progresista en San Juan también. Saludos a los tres, bienvenida. Gracias. Un placer. Le voy a dar una primera oportunidad para que elabore un poco más el punto y que entonces da la oportunidad a Seguí, que es la persona señalada y a la senadora. Bueno, en la mañana de ayer se hicieron unas expresiones, unas comunicaciones sobre un evento que ocurrió en el espacio político de Victoria Ciudadana. No es iniciativa mía, es información que me viene directamente de militantes de Victoria Ciudadana que están acompañando a la víctima y que no encontraron por meses una voz interna que levantara y elevara lo que es esta queja de hostigamiento sexual que ya tú explicaste. Obviamente ya hoy Ana Irma hace unas expresiones de que sí se activan unos protocolos. Yo quiero respetar un poco lo que no se hizo antes, que fue tratar de buscar una voz que visibilizara esta situación dentro de un partido político. Una vez se activa el protocolo me parece que sí hay que respetar y que siga su curso, pero eso no quita que hay unas discusiones que tenemos que tener sobre la tolerancia que se está teniendo de la violencia de género, sobre todo hostigamiento sexual dentro de los partidos políticos y la incapacidad que hubo de mínimamente darle... ¿Se actuó correctamente o no a juicio suyo dentro de Victoria Ciudadana? No se actuó correctamente. Licenciada, Seguí, ¿cómo reacciona? Bueno, las alegaciones son falsas en cuanto a lo que yo hice. Lo primero que tengo que aclarar es que ante mí, en los 20 años de abogada y el tiempo que llevo, dando espacios seguros para que las personas que tengan alguna denuncia se acerquen en confidencialidad, nunca me han traído un caso de una violación. Así que quiero dejar eso claro. En segunda instancia, cuando una persona acude a mí, sea Ivonne, sea Nitza, sea el panel, y vengan con una denuncia, yo voy a bregar no solo con la validación, con el acompañamiento, pero también con el consentimiento. Así que si en alguna ocasión las compañeras vienen a donde mí y no me autorizan a divulgar ninguna información, luego de yo orientarle, luego yo decirle todos los pasos que se pueden seguir, no la voy a divulgar. ¿Eso fue lo que ocurrió? Por supuesto que fue lo que ocurrió. Y el movimiento Victoria Ciudadana, cuando recibió la carta el 24 de octubre, ese mismo 24, activó el protocolo. Usted le preguntó a ella si quería proceder más allá de hacer la denuncia ante usted, para usted llevarla, y ella no quiso. Por supuesto que le di todas las opciones y me divulgó lo que quería hacer y así se respetó. Senadora, ¿cómo reacciona? Pues mira, Ferdinand, para mí todo esto es muy preocupante. Yo no voy a entrar en temas partidistas y si esto es algo que se ha tomado con un balón político. A mí mi preocupación, Jenny, no es que tenemos una víctima que alegadamente, y a expresiones de la candidata Rosa Seguí, aparentemente, esta agresión se dio. Si la persona no quiere divulgarlo, eso es prerrogativa de la víctima. Mi preocupación es que se va a hacer posteriormente con el agresor, porque abiertamente parece que se ha expresado que hubo un delito cometido. ¿Y qué pasó con el supuestamente agresor? No, anteriormente. Debe haber un protocolo, debemos entender, y esto ha pasado anteriormente, en el Partido Independentista fue multado por la oficina de la Procuradora de las Mujeres en un momento dado y levantaron un protocolo posterior a unos eventos que ocurrieron en la legislatura bajo un acceso a legislativo. Y esto es muy preocupante y es muy importante, porque hay una víctima de afuera que no quiere hablar ni tomar cartas en el asunto, y eso es lo importante. Y usted dice que en los 20 años nunca ha tenido un caso antes de violación. Correcto. ¿Y entonces este de qué era? Yo no tengo la autorización para divulgar esa información y quiero que... Pero era así de carácter sexual. No era ningún tipo de violación, no. Pero agresión. Agresión sexual. Lo que pasa es que, ¿verdad?, la agresión sexual en Puerto Rico tiene una definición criminal en el código y es violación. ¿Y qué pasó con la persona que se señala, Ivonne, la persona que se señala como el posible agresor o la persona que cometió el supuesto acto? Bueno, lo que yo tengo es la información que sale de la carta. Rosa, seguí, debería tener más información sobre... Pero seguí, ¿qué pasó con el señor que se le señala? Eso está bajo investigación ahora mismo y se tomarán todas las medidas. Victoria Ciudadana. No, no, pero ¿dónde está trabajando? Sigue trabajando en Victoria Ciudadana. La pregunta, discúlpeme, exacto, porque lo que quiero saber es... No sé dónde está, no sé dónde está trabajando. Pero no está con ustedes ya. ¿En serio? En serio, no lo sé. Yo no soy parte ni del comité ejecutivo. No sé. Pero no se habla. Una denuncia que le hicieron a usted que estaba en sus manos. No, no, no. Estamos mezclando las cosas. Estamos ahora mismo ante una denuncia formal que activa el proceso ético en Victoria Ciudadana. Y como parte de ese proceso, se tiene que velar por la confidencialidad y, por supuesto, que habrá unos resultados. Pero yo no le estoy diciendo que me diga... Es que no conozco los resultados ahora mismo. Pero yo no le estoy diciendo a usted que me diga dónde está la persona. No lo sé. Yo le estoy diciendo... O sea, usted está totalmente enajenada de ese caso. Y todo el movimiento Victoria Ciudadana está enajenado porque está sometido en el proceso ante el comité de ética y el confidencial. Sin embargo, las personas de la cúpula tienen que saber si en ese procedimiento y en ese protocolo hay medidas provisionales que se toman mientras se investiga el caso. Eso es así. ¿Qué medidas provisionales se han tomado? No las conozco, pero dentro de las que hay disponibles está la suspensión de empleo y sueldo, por supuesto. Y se suspendió. Pero no sé si eso se ha hecho todavía. No sabe si eso se ha hecho. No se ha hecho. ¿Dónde fue este seminario? ¿Dónde fue este seminario? Bueno, según la información que tengo, en Arizona. Yo tengo una preocupación que anteriormente se haya divulgado este tipo de delitos y que simplemente haya quedado en una evaluación dentro del partido. Y eso ha trascendido en los medios de comunicación con situaciones anteriores. Yo leí la carta. Mi preocupación es ese párrafo último que la persona está escribiendo y dice y alega que hay una... ¿Verdad? Las palabras que usó fue macharranes o que esto de machista y todo lo demás. Con una connotación de que esto es algo recurrente en el partido de Movimiento de Victoria Ciudadana. Eso me preocupa. No sé si esa alegación se estaba analizando también o es que está ocurriendo y no se está diciendo públicamente. Así que nuevamente mi preocupación es con la víctima y dónde está el agresor. Una pregunta, porque tengo que pausar. Licenciada Segui, la pregunta que yo tengo es, porque se habla de la víctima, pero el que supuesta y alegadamente es el agresor. ¿Dónde está ese señor? ¿Trabaja con ustedes? ¿Qué se hizo? ¿Ustedes lo sacaron del equipo de trabajo de Victoria Ciudadana? ¿Qué hicieron con él? No sé qué ha sucedido con ese proceso investigativo serio. Y me parece que yo sé que... Pero usted lo ve en el comité trabajando, lo ve allí todos los días. Bueno, en mi campaña nunca ha trabajado. Nunca he estado en mi campaña. Nunca he sido parte de qué. ¿Nunca ha sido parte de qué? No, no, no. Que yo no he sido parte del comité de ética. ¿Por qué? ¿Qué ha sido entonces esta persona en el seminario? ¿Por qué hay alguna posición? No, es un seminario de Victoria Ciudadana. No lo sé. No lo sé. Yo creo que eso también el movimiento lo debe de analizar también. Es que se está investigando todo, gente, de verdad. Ahora se recibe la querella el 24 de octubre, se activó el proceso y se está investigando. Yo sé que la prensa y muchas personas quieren unas respuestas inmediatas. Pero hay que ser responsable y hay que ver cada detalle. La queja escrita se recibe el 24, pero la queja verbal fue hace varios meses y se le negó a esta mujer militante de un partido. Eso es falso. Eso es lo que dicen. Yo le creo a ella. Yo no estoy hablando de ella. Yo le creo a ella. Y fue en diciembre del 2023. Pues yo le creo a ella. Pues fue hace meses. No, año. Un año. Pues entonces. Y no es hasta el medio de tuve que entonces comienza usted a investigar. Y ahora fue que ustedes todos estamos volviendo a mezclar las cosas. Pero es que ahora fue que ahora les arreglar. Porque fue un año. Y me das una queja y yo voy a confidencialmente hacer lo que tú me pides. Y yo no puedo violentar ese derecho importante y confidencial. Y más personas pueden tener la certeza de venir donde mí y yo velar por el acompañamiento y por esa confidencialidad. Yo no soy licenciada como usted. Pero lo que sí tengo que preguntarle es que si esto pasó hace más de un año. ¿Cómo es posible que digan que se activó el protocolo hace seis días? Porque la persona afectada no me consintió para continuar con ese proceso. Decidió no hacerlo en ese entonces. Una sola pregunta. Si lo quiere hacer ahora, le apoyo. Y tengo que cerrar. Una sola pregunta. Pregunta si es que se activa el protocolo después que se hace la denuncia o cuando se hace todo público. Cuando se hace la carta. Cuando se recibe la carta. La carta yo la recibo de Felipe Gómez, el periodista, en el día de ayer. Eso se recibe Victoria Ciudadana. Aquí lo importante es que ya la oficina de la Procuradora de la Mujer está tomando cartas en el asunto. Emitió una carta al Departamento de Justicia. Y que finalmente vamos a dar con toda esta investigación. Y esperemos que... Creo que hemos tenido tiempo suficiente para poder discutirlo. Gracias a las tres. Se lo agradezco. Buenas noches. Y que ese servicio sea disponible. Lo importante a final del camino es que se aclare y que la víctima sea atendida adecuadamente. Bueno, gracias a las tres. Voy a hacer una pausa. Cuando regresemos, venimos con los directores de campaña de los candidatos a la gobernación. A seis días, señores. No se vayan. Voy con Kimberly. Buenas noches, Ferdinand. Nosotros condenamos el directo desde Caguas. Y usted debe de permanecer en cindolía de jugando pelota dura. Porque ya están listos los directores de campaña. Y van a jugar bien duro. Así que usted no se lo pierda. Esto es Jugando Pelota Dura. Esta entrada es traída a ustedes por Chevrolet Puerto Rico. Bueno, mis amigos, regresamos aquí a jugar pelota dura. Y tal y como anuncié al comienzo del programa, y como han estado aquí, básicamente, durante, yo creo que el último mes y medio, por ahí aproximadamente, los directores de campaña nos acompañan. Yo creo que ya en el último turno al bate, porque quedan solamente seis días. Aquí está Francisco Dómenes, el director de la campaña de Jennifer González. Francisco, saludo. Buenas noches, Ferdinand, a ti, a los televidentes. Y Ingrid Colbert, la directora de campaña del Partido Popular, Jesús Manuel Ortiz. Hola, Ingrid. Buenas noches a todos. Y el ingeniero Juan Martínez, el director de la campaña de Javier Jiménez, Proyecto de NIDA. Saludos, Juan. Buenas noches. Debo excusar a Calixto Negrón, que es el director de campaña de Juan Dalmau. Hoy está indispuesto, no pudo compartir con nosotros. No sé si ustedes están tristes por eso o están... Lo vamos a echar de menos. Dos meses, sobre todo, lo vamos a echar de menos. Bueno... No tengo comentarios, Ferdinand, es lo que puedo decir. Seis días. Falta poco. Falta muy poco. Hoy hay una noticia que puede jamasquear el PPD con esta noticia de que Baigalip ha cruzado el charco y ha votado por Juan Dalmau. Han votado por el Partido Popular. ¿Cómo fue, Víctor? Votó Popular. Voté Popular y por Juan Dalmau. Y por Juan Dalmau. Y por Pablo José. ¿Cómo reaccionan a esto que está ocurriendo? No, porque a Ingrid, ¿cómo tú reaccionas? Mira, el licenciado Eudaldo Valgaribes es un líder de nuestro partido, ciertamente. Hace muchos años no ha estado participando activamente. Y, por supuesto, respetamos su determinación, como cualquier ciudadano. Yo no creo que tenga tal efecto. La realidad es que la gente quiere un cambio. Y yo creo que la gente se ha dado cuenta que el cambio en la dirección correcta es en el Partido Popular y con la candidatura de Jesús Manuel Ortiz. Nosotros vamos a seguir concentrados. La calle es nuestra. Los cierres regionales han sido extraordinarios. La gente ha estado muy, muy activa. Y estamos seguros que así continuará el resto del fin de semana. ¿A qué se le puede atribuir que una figura como Baigalip, a quien yo personalmente le tengo una estima y un reconocimiento tremendo, una persona que ha aportado por tantos años a la institución, un constitucionalista, una persona brillante? ¿A qué se le puede atribuir esto? Bueno, eso, ¿verdad? Es una pregunta que le tendría que hacer al licenciado Baigalip. Lo vamos a hacer. Pero, ¿han ustedes evaluado las posibles razones por las cuales esto ocurre? Porque no es el nada más. Ha pasado con Ángel Rosa, Rafael Coxalomar. O sea, es gente que, literalmente, a quien no le están dando la confianza, es a Jesús Manuel Ortiz. Bueno, yo difiero. En el caso, por ejemplo, de personas que has mencionado, que no son el licenciado Eduardo Baigalip, que nos enteramos, ¿verdad? Recién en la noche de hoy. Son personas que ya habían abandonado completamente el Partido Popular Democrático. En el caso de Coxalomar, desde hace muchísimos años, ya él estaba participando de actividades que no eran dentro de la colectividad. Así que son probablemente razones distintas. ¿Cómo reaccionan ustedes, desde el otro lado? Bueno, nosotros reaccionamos como Jennifer González ha venido diciendo. Aquellos populares, indecisos, no afiliados, que quieran un partido que cree en la unión permanente, que cree en la ciudadanía americana, que cree en los fondos federales. La única opción es el Partido Nuevo Progresista y Jennifer González, porque evidentemente el Partido Popular Democrático ha quedado muy debilitado en estas elecciones. Así que, los que no se crean la mentira que sucedió aquí los otros días, cuando Juan Dalmao fue interrogado hábilmente por el panel sobre las páginas 17 y 41 de su plataforma, que dicen que nos van a llevar hacia la independencia, las páginas 25, 33 y 47, que en salud, educación y fondos federales, dice claramente que se van a eliminar. Y lo peor que creo que dijo el licenciado Dalmao aquí fue que él no iba a hablar de esa eliminación de fondos federales hasta después de posiblemente salir electo y hablar con el Congreso. O sea, eso es darle... Él le está pidiendo un cheque en blanco a un pueblo que necesita del Plan 8, de la vivienda pública, de la tarjeta de salud. Bueno, para mí es un riesgo votar, obviamente, por el licenciado Dalmao ante nuestra unión permanente y lo que evidencia es que el único partido que lo garantiza es el Partido Novo Presista. Y una cosa más, que el elector a estos seis días se tiene que plantear. Juan Dalmao no tiene relaciones con el gobierno federal, con los candidatos presidenciales y, de hecho, tiene relaciones con quienes son enemigos de los Estados Unidos. ¿Cómo él va a interactuar con ese gobierno versus una Jennifer González, que está a prueba por ocho años como comisión a residentes, se relaciona con ambos partidos? Eso es lo que tenemos que plantearnos, plantearse a los electores de cara al próximo martes. Tengo que coincidir con mi querido amigo Domenech de que, en realidad, Dalmao le ha estado mintiendo al pueblo. Y todo el que va a su plataforma de gobierno ve que es totalmente contraria a lo que él presenta aquí. Y eso es cierto. Pero, aunque coincido con él en eso, también coincido con que hay personas que están saliendo y el PNP lo va a sentir el día cinco de todas las personas que están saliendo, que obviamente no lo pueden hacer por estar atemorizados, no pueden hacerlo público, de que están saliendo para Proyecto Dignidad, porque es quien le presenta la mejor opción. O sea, de los populares está yendo con Juan y del PNP con Vitor de Ciudadano. Definitivamente. Es un wish for thinking de Juan, pero yo dejo que él sueñe. No, 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 pero es que no cuesta nada. Esa es la realidad. Y ella lo va a experimentar porque la realidad que experimentó Pierre Luisi el día 2 de junio, de que pensaba que mucha gente estaba con él y realmente se fueron con Jennifer, ella va a experimentar porque es la ley de la siembra y la cosecha. Los escucho hablando sobre Dalmau, pienso en las últimas encuestas que son instrumentos, cuán reveladoras han sido, y le pregunto si el hablar de Dalmau y no hablar de Jesús Manuel, cumple con que la persona a derrotar por los partidos que ustedes representan es Dalmau y no Jesús Manuel. Me contesta cuando regrese la pausa. Voy a hacer una pausa, voy con Kimberley y seguimos con este tema. Y también a seis días de las elecciones hablamos de quién, a juicio de cada uno de los directores de campaña, es el candidato que debe dirigir o ganar esta elección. Cuando regresemos, usted los escuchará. Vamos, Kimberley. Gracias, Ferdinand. Continuamos en directo desde Caguas y este es el ambiente que permea en este lugar, pero usted tiene que permanecer en sintonía de Jugando Pelota Dura porque a seis días de las elecciones se caldean los ánimos, acusaciones, insultos, riñas. ¿Qué podemos esperar? ¿Quién gana? No se retire, que venimos con eso. Bueno, regresamos aquí. Estamos con los directores de campaña de los candidatos a la gobernación. Dicho sea de paso, mañana están los cuatro candidatos a la gobernación aquí con nosotros. Vamos a tener unos paneles interesantísimos. Tengo aquí a Francisco, a Ingrid y a Juan. Excusamos inicialmente a Calixto, pero yo pregunto hoy, este tema de la acusación que se hace de hostigamiento sexual contra uno de los integrantes de Victoria Ciudadana. ¿Cómo ustedes, como partido, como campaña, lo analizan? Bueno, Ferdinand, si te aclararía, como hizo la licenciada Segui, que no se trata de hostigamiento sexual, tampoco se trata de agresión sexual. Una agresión sexual, según definida criminalmente en Puerto Rico, es una violación. Lo que está definido y descrito en esa carta, lamentablemente, es una violación. Y vuelve a la pregunta, ¿en dónde está Juan Dalmao? ¿Qué es con quien está haciendo alianza? Es el candidato a la gobernación de la Alianza Independentista, en conjunto con el Partido Independentista. O sea, está tratando este caso igual que trató el caso de hostigamiento sexual en el Partido Independiente de Puerto Rico cuando era secretario general y tuvieron que recurrir a la Procuradora de la Mujer. Y la Procuradora de la Mujer, distinto a lo que él ha dicho y su director de campaña, sí los multó, sí encontró que habían las causas de hostigamiento sexual y firmaron un acuerdo en donde aceptaron la responsabilidad. Así que vemos aquí un segundo caso en donde Juan Dalmao es tímido y no ha actuado como pasó en el caso de hostigamiento sexual. Ahora, con esta alegada violación sexual, Juan Dalmao no ha dicho nada y Calixto no se ha presentado aquí a Dalcara. ¿Cómo reacciona, Ingrid, el nombre del Partido Popular? Estas alegaciones son muy serias. Y aquí no solo es, ¿verdad?, el asunto de las alegaciones, sino es cómo las han manejado. Los partidos políticos tienen que ser responsables porque garantizar espacios seguros a las mujeres para poder participar de los procesos políticos es fundamental para poder lograr que todos tengamos espacios de participación. El manejo del Partido Independentista puertorriqueño, del Movimiento Victoria Ciudadana, una vez más, deja mucho que desear. Juan. Yo voy a ser como Francisco, traigo evidencia. Esto es del plan de gobierno de la Patria Nueva, que yo no sé si todo el mundo sabe que la Patria Nueva, quien la inventa es Hugo Chávez. Hugo Chávez es quien habla de Patria Nueva. Pero miren, en la página 95 de Patria Nueva... ¿Qué dice la página 95? Dice, la salud sexual también se extiende dentro del contexto más amplio de la sexualidad humana, incluyendo aspectos como el sexo, las identidades y roles de género, el erotismo, el placer, la intimidad y la orientación sexual. Esto es lo que tenemos en el plan de Dalmau. Así que no nos puede extrañar lo que estamos viendo en esta acusación. Eso es seria. ¿Pero qué usted quiere decir con eso? Este es el plan de salud, de orientación para los jóvenes de nuestro país. ¿Y a usted qué le parece? O sea, porque el señalamiento es que es incorrecto, que es malo, que es inmoral. No, que sencillamente la sensualidad ha sido lo que ha motivado esta campaña. ¿Por qué se busca gente como Bad Bunny, como Calle 13, todo eso? ¿Por qué toda esta palabrería, por todas estas cosas? Cuando él está allí sonriente con su cara, bien sonriente con toda la palabrería que está usando Calle 13. Porque eso es, perdimos el norte. Perdimos el norte. Esto es política. Juan se refiere, si puedo. Esta es la política de Juan Dalmau. Y te lo agradezco, Juan, más allá de señalar otra página más que el elector debería ver de esa plataforma de Juan Dalmau, que él niega en entrevistas. Pero está ahí. Juan se refiere cuando Juan Dalmau estaba recibiendo el endoso de Calle 13 y estaban insultando con palabras soeces a Jennifer González y Juan Dalmau. Así, yo hice sonríos. Nunca antes se había visto que entre candidatos compitiendo para la gobernación se faltaran el respeto a ese nivel y sin problema alguno. Y eso fue dirigido a Jennifer en su carácter como mujer. Bueno, quiero aprovechar el máximo. Vamos al día 5 de noviembre, ¿verdad? El próximo martes. Hay serios cuestionamientos sobre el proceso. ¿Ustedes están preocupados por eso? ¿Dudan del proceso? ¿O ustedes no tienen preocupaciones sobre ese particular? ¿O le han dejado eso al tema electoral? ¿Cómo lo ven ustedes? Como directores de campaña. ¿Qué le dicen los candidatos? ¿Están preocupados por ese tema? Nosotros confiamos en el proceso. Yo he dicho en pasadas ocasiones aquí, Ferdinand. Ciertamente ocurren anomalías durante el proceso. No hay ningún proceso electoral perfecto en ninguna parte del mundo. Ahora, Puerto Rico es de las jurisdicciones a nivel nacional y mundial que tiene más garantías de la pureza del proceso con el escrutinio general después de la elección, que es una auditoría. Yo estoy tranquilo. Yo confío en la institución de la Comisión Estatal de Elecciones. ¿Tú confías en el proceso? Totalmente. Ingrid. Sí, nosotros confiamos en el proceso, pero estamos también viendo que hay unas irregularidades que han estado ocurriendo y es importante que se sigan atendiendo, ¿verdad? Se han estado denunciando y se tienen que atender para poder garantizar finalmente que el proceso... Pero no hay algún tipo de preocupación conforme a lo que pasó en pasadas primarias de partido aquí en Puerto Rico. ¿En la última? En la última, que fue algo muy pequeño y que el resultado fue un resultado terrible. Por eso mismo, el proceso se confía. Lo que pasa es que hay que denunciar cuando hay esas irregularidades porque hay que trabajar con ellas. Así que definitivamente hay preocupaciones. Bien lo dijo nuestro gobernador Pedro Pienluis y los otros días que son casos aislados. Y la gente no entendió lo que él quiso decir con casos aislados. Cuando tú coges un caso y lo aíslas, cuando tú coges un caso y lo aíslas, ¿qué hace? Tú te olvidas de él, lo aislaste y lo echaste para un lado. Y eso es lo que ha pasado con todas las denuncias. Se han aislado. Todas las denuncias que se han hecho, las han aislado. Si me permiten, yo creo que es importante que el elector sepa que la manera en que funciona la Comisión Estatal de Elecciones es en balance. En balance de los comisionados de cada partido. Y eso es otra garantía del proceso. Y al licenciado Rivera, sí, hubo ciertos problemas el día de la primaria, pero al final del día, una vez concluido el escrutinio general de la primaria, se comprobó el resultado de Jennifer haber ganado esa primaria. Por eso es que yo digo que es un proceso que tiene muchas garantías y el elector debe confiar en el niño. Me queda bien poco tiempo. ¿Qué tiene que observar y tomar en consideración el votante a la hora de ejercer su derecha al voto a base tuya y de cada uno de ustedes? Juan. Sencillamente, y perdóname, yo le voy a hablar al único sector que no los consideran en las encuestas. A los cristianos, a las iglesias. Esa gente no la consideran. Por primera vez en la historia de Puerto Rico, tenemos la oportunidad de votar por un hombre verdaderamente de Dios. Un hombre que va a dirigir este pueblo como Dios quisiera que se dirigiera. Es de ustedes la elección. El 5 de noviembre ustedes deciden a quién van a poner en Puerto Rico. Si ponen a alguien que los represente o si vamos a seguir experimentando con aquellos que juegan con el cristianismo y al fin del día nos echan a un lado. Ingrid. Sí, el país ya adjudicó que quiere un cambio. Que no quiere más de los ocho años del PNP, de Jennifer González, de Tomás Rivera Chatz y de Johnny Méndez. Aquí lo importante entonces es para el país determinar hacia dónde queremos ese cambio. Si queremos que sea un cambio con un salto al vacío, que no tenemos certeza de hacia dónde va ese cambio, queremos un cambio que ofrece Jesús Manuel Ortiz, que es un cambio responsable con ideas claras de hacia dónde vamos y hacia dónde queremos estar con la permanencia, ¿verdad? Y la garantía de estar con los Estados Unidos, de poder tener las ideas concretas para cancelar a Luma, las ideas concretas para ayudar a las cuidadoras, ¿verdad? Para tener cuidadoras para las familias que lo necesitan. Eso es lo que el país quiere y necesita. Francisco, termino contigo. Bueno, hablando de cambio, la que representa un verdadero cambio ha sido la única candidata en la historia del pueblo de Puerto Rico que se atrevió a retar al gobernador incumbente de su partido porque difería de ciertos aspectos de cómo se llamaban las cosas con el caso de Luma. Y ese es el caso de Jennifer González. Carácter, carácter la define. Ideas y propuestas con acción y resultados también. Es la candidata que más propuestas con acción le ha presentado a este pueblo ya sobre 150 desde que comenzó la primaria para ella, para acá. Y el Partido Nuevo Progresista es el que representa, el único partido que puede ganar, que representa a la unión permanente, la ciudadanía americana y la permanencia de los fondos federales que recibe directamente nuestro pueblo. Eso es lo que se debe enfocar el electorado. Es la misma que dijo que esto iba por mal camino y ella es parte de esa administración. Nadie le cree. Ella no es parte de la administración ejecutiva, recuérdate. Ella era parte del Congreso y por eso mismo, Juan, gracias, ella enfrentó al gobernador de nuestro partido. Gracias a usted. Les deseo muchos éxitos y al mismo tiempo les agradezco el tiempo que le han dedicado a este programa, que no es a mí ni a los compañeros, se lo han dedicado a Puerto Rico y creo que el país lo va a tesoro. Muchos éxitos a usted. Voy con Margarita y regresamos con más. Adelante, Margarita. Con nervios por eso de la espera de las elecciones. Bueno, usted vota en la encuesta, claro. La mayoría indicó que participará del cierre de campaña del partido Nuevo Progresista. Pero, ¿qué está pasando en la zona noroeste de Puerto Rico? Hay una lucha campal. Al regreso nos conectamos. Pero antes, vamos al minuto financiero. Bueno, mis amigos, como estamos en la recta final a seis días, hemos separado un pequeño espacio de este programa para todos los días darle un espacio, precisamente, a aquellos que quieren servirle a Puerto Rico y llegar hasta sus hogares. Aquí está el ayo de Lallito Caldona, que es representante y aspira a ser alcalde de San Sebastián por el Partido Popular. ¿Qué propone el ayito para Pepino? Bueno, buenas noches, Alpanel. Buenas noches por la oportunidad. Bueno, San Sebastián, a seis días le estamos de comenzar un nuevo comienzo para todos los pepinianos y pepinianas. Hemos sido el único candidato que le hemos presentado a los pepinianos y pepinianas un plan de trabajo de 34 páginas. Hemos sido el único que lo hemos estado repartiendo casa por casa. Aparte de eso, he sido un representante que ha estado con su gente sin mirar colores. Yo le hago un llamado a mi pueblo pepiniano, no solamente a los populares, sino a los que no militan en mi partido, a los estadistas, a los independentistas que me conocen a mí, que he trabajado duro, que he trabajado sin mirar los colores. Y lo hemos demostrado en estos cuatro años como representante, no solamente ayudando a las personas de nuestro pueblo, sino al distrito completo, tanto a los deportistas. Hemos ayudado personas internas, personas enfermas. Y le pregunto, ¿Javier Jiménez debe ganar la gobernación de San Sebastián porque dirigió la alcaldía por 20 años? Ese debe ser el pueblo más seguro que él debe tener. Bueno, eso está en los electores del pueblo de San Sebastián. Yo te podría decir, ¿verdad?, que ahí Jesús Manuel ha hecho un buen trabajo, ha penetrado bien este pasado domingo, fue el cierre del distrito en nuestro pueblo de San Sebastián. Y fue en San Sebastián. Y fue en San Sebastián masivamente un gran recibimiento, que eso es lo que se ha visto y se ha vivido en la calle las últimas semanas del Partido Popular. Así que los pepinianos y pepinianas estamos a seis días de elegir una persona que dirija los destinos sin mirar los colores, sino que trabaje por el bienestar común. Y uno de los compromisos que estoy haciendo aquí, ahora mismo nosotros los pepinianos estamos sin un hospital, sin un CDT que trabaje 24 horas. Yo me comprometo... CDT y hospital para pepinos. Y que vamos a trabajar duro para que nosotros darle emergencia a las 24 horas a todos los pepinianos. ¡Mucho, Cardona! ¡Éxito! Ya hablaremos el 6 de noviembre a ver cómo va la cosa allá y cuál fue el resultado. Me convierto el próximo alcalde San Sebastián. Muy bien, mucho éxito. Pausamos y regresamos ya con los minutos finales. Bueno, mis amigos, y queremos recordarles que mañana, hoy los directores de campaña tuvieron su turno al bate, su último turno al bate, y mañana los candidatos a la gobernación tienen su último turno al bate. Hemos corroborado y es la última oportunidad. En ningún otro canal van a tener la oportunidad de estar los cuatro al mismo tiempo exponiendo sus ideas, exponiendo sus puntos de vista y tratando de convencerlos a ustedes. Así que, si es cierto que hay mucha gente indeciso, este es el momento de observarlas. Dos horas en vivo. Pausamos y regresamos. Bueno, mis amigos, los esperamos mañana. Todos aquí, nuestro equipo listo para este gran encuentro de todos los candidatos a la gobernación. Su último turno al bate, aquí en Jugando Pelota Dura. Y nos subimos en el programa. Margarita, despide tú ahí. Esa es la única oportunidad que usted tiene antes de las elecciones. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.